Cuando suene la trompeta, yo quiero ver todo el mundo con la mano arriba. Dale, dice. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Súbela, súbela, súbela. Blanco, blanco y de aire, a detenimento y a detenimento. Me habló mi conciencia un minuto. Me dijo que no perdiera mi tiempo. Porque mi corazón poco a poco moría. Que mi vida se desvanecía. Que ella no siguiera insistiendo. Que volver a su lado a mi daño me haría. Porque ella por mí. Y que se escuche esta carta ajena. Dice. Vaya que dilema. Anta historia que quizás me hará más daño. O tal vez no seguiremos hablando. Mano arriba si te gusta la trompeta. Mano arriba si te gusta la trompeta. Súbela, 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 súbela. Me siento confuso. Hoy siento un olor profundo. Mi corazón se está muriendo. No sé si seguir insistiendo. O quedarme sin ese amor. Yo siento algo lindo por ella. Pero la conciencia me ordena. Que la saque de mi corazón. Que la saque de mi corazón. Dice. Vaya que dilema. Hasta historia que quizás me hará más daño. O tal vez no seguiremos amando. Viene el peluque. Todo el mundo pelucao. Al gareteao. Sube. Aquí estoy yo. Este. Vaya que dilema. Con esa nena. No te hace olvidarla. Me seguir con ella. Pero en el amor. Van a la ser corazón. Aunque la conciencia. Ay vaya que dilema. Meksas nena. No te hace olvidarla. Pero en el amor. Van a see corazón. Aunque la conciencia. Ay vaya que dilema. el que soy, no sé si tenerte aquí, o ponerle fin, hasta historias que quizá, o tal vez, el de peluca se pegó, 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 vaya que dilema, o que salta, no sé yo mirarla, seguir con ella, pero en el amor, aunque la conciencia, ay, vaya que dilema, o que salta, no sé yo mirarla, pero en el amor, aunque la conciencia, me siento confuso, mi corazón se está muriendo, a quedarme sin ese amor, pero la conciencia me ordena, del ataque de mi corazón, pero Arjona me ordena, pero Arjona me ordena, pero Arjona me ordena, cántalo, vaya que dilema, el que estoy, ante historias, o tal vez, que viva Arjona, ay, vaya que dilema, con esa nena, no sé yo mirarla, pero en el amor, aunque la conciencia, vaya que dilema, con esa nena, no sé yo mirarla, o seguir con ella, pero en el amor, aunque la conciencia, ay, vaya que dilema, con esa nena, no sé yo mirarla, pero en el amor, ay, aunque la conciencia, ay, vaya que dilema, con esa nena, ay, vaya que dilema, o seguir con ella, pero en el amor, con esa nena, aunque la conciencia, ¡Gracias!